Falta de casco y documentación como licencia, tarjeta de circulación o placas son los motivos por el cual los conductores de motocicleta deben entregar su unidad como garantía al ser infraccionados en los operativos dispuestos. Pero muchos no intentan recuperar su unidad y por ello podrían perderla en caso que los propietarios de los corralones decidan subastarlas o venderlas como chatarra. Expuso Francisco Frías Méndez, director de tránsito y policía vial en Celaya. Hoy en día nos hemos dado cuenta de que en lo que va de esta administración hemos remitido al corralón mil dieciocho motocicletas por no contar con la documentación correspondiente y desde luego el no traer su casco de seguridad. Lo preocupante es que de estas mil dieciocho motocicletas que hemos recogido, repito, en lo que va de la administración con operativos de esta dirección de tránsito y policía vial, no han ido a recuperar los propietarios ciento noventa y cinco de estas motos. Para lo cual estamos haciendo un llamado a los ciudadanos que hayan sido infraccionados por esta dirección y que son los propietarios de estas ciento noventa y cinco motocicletas en lo que vamos trabajando tránsito. Que vayan por favor a la dirección general de tránsito policía vial para poderlos apoyar y poderlos orientar y que recuperen su patrimonio. La intención principal de los operativos para motocicletas no es despojarlos de su patrimonio, es porque fueron acreedores una sanción. El director de tránsito y vialidad, Frías Méndez, expuso que los propietarios deben presentarse en el área de infracciones o en el caso de no tener alguna documentación, en el área de atención ciudadana, donde serán asesorados para realizar el trámite correspondiente y puedan recuperar su motocicleta, donde se anticipa un descuento en multas y tarifas por el corralón. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.